Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que me afelice siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Tienes en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobras Eres la mejor de todas La protagonista de mi nueva historia Porque tienes todo lo que me enamora Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres en pocas palabras la mejor de todas ¡Gracias!